Música Dos y tres, diez, nueve, ocho, Tres, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Feliz Navidad! Música Ella no fue el reno, que tenía la nariz, loca como la grana, y no vivía sin lugar. Todos sus compañeros, se reían sin faltar, y nuestro buen amigo, no con otra vez llorar. Pero la vida llegó, Santa Claus la rodó, y arrodó por lo hecho, por su singular marido. Girando del primero, barro de su sensación, y desde aquel momento, toda vida se acabó. A ver este movimiento, ¿cómo se? Ahí, ahí. ¡Vamos, venimos! Era el reno, con reno, que tenía la nariz, roja como la grana, y tu brillo sin lugar. Todos sus compañeros, se reían sin faltar, pero mi buen amigo, no paraba de llorar. Pero la vida llegó, Santa Claus la rodó, y arrodó por lo hecho, Por su singular marido, tirándome el primero, Cuándo lo fue sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. ¡Vamos y cante! ¡Ese robocito! ¡Vamos y cante! ¡Vamos y cante! ¡Vamos y cante! Pero la vida llegó, Santa Claus la rodó, y arrodó por lo hecho, Por su singular marido, y marido del primero, barro de su sensación, Y desde aquel momento, toda burla se acabó. ¡Vamos y cante! ¡Arriba! ¡Besos! ¡Arriba!